Música Los pinches gordos ¿El chistosito? ¿Quién era el chistosito? Un gordito chistosito Que lo veas y decías Ay que bonito gordito chistosito Que tenía lentecitos Que era de primero que hasta te daba ternura ¿Gordo? Pero hablas de un alumno o un maestro? Un alumno. No, güey. Estoy hablando de maestro. ¿Qué chingas me voy a comparar con un alumno? Por el amor de Dios. No sé. Maestro Gordón. Yo nunca conocí a uno gordo. ¿No? No, no sabes lo que me estás diciendo. Bueno, si cuentas al... Al... Ay, ¿cómo se llamaba? El de danza, el... Ah, el Humberto. Ahí está. Ese sí estaba gordo, güey. El Chava también estaba medio llenito. Ah, o sea que estás diciendo que yo soy gordo, güey. No, está mamado. No, ya. Ah, la verga. Cómo metió el gol. Es lo que yo quiero ver. Che gol pendejo, eh. Y te metió el gol el Juan Basurita. Y se va a llamar... Y tú te vas a llamar Juan Babuchas. Échale medio metro, medio metro. Ah, medio metro. Por eso nos meten los goles, güey. Por sus pendejadas. Concéntrate, cabrón. 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 Ah, caí de cabeza. Ay, chalo. No, chiche chalo. Ve lo que te digo. Sí llegué. Voy. Sí llegué. Aquí me quedo en la portería. Voy para allá. Porque te llamo el güey. Remata. Remata. No, pendejo. Pendejo. Paz. Ay, pendejo. Ahí está, Dracon. Dracon. Pégale. Dracon. 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 Dracon rojo. Pues pa' qué si estás tú, carnal. Pa' qué si estás tú, valedor. Con eso tenemos, valedor. Ya tenemos pa' cuatro videos, yo creo. No acaba, güey. Ah, no? Ve. Ya te metí en el gol ahí. Ay, cabrón. Vete. Ay, cabrón. Vete. Vete. Soy en el centro. Soy en el centro. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Terraza. ¡Ta madre! Ah, tú eres de esos que van a los sonideros, ¿no? A bailar. A huevo. Yo ni sé bailar, pero a huevo. Se rifan, se rifan. ¿A poco no sabes bailar? ¿Cuándo me has visto bailar, chulo? Ni el payaso del rodeo. Y lo describí mucho. Vale, verga. No sé, ¿qué ves a las fiestas, dracón? A ver, viejas. Bueno, aparte. A ver, viejas. ¿Y por el trago? Ah, eso sí. No, no, no. Eso ya es aparte. No, no, no. Chistosito, wey. No, 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 no. No llegué para nadie, pinche guasón. Solo por eso otro trago. No, porque voy a levantar a medianoche al ir del baño. Y aquí es pan. Tengo y no vamos. No, no vamos. Chicholo, ya déjame meter un gol, ¿no, culero? Ya me arrepto. Es hijo de la chingada. Ah, no, ¿verdad? Ah, o sea, ya estás hablando de mí, culero. Ah, no hay pedo, no hay pedo. No. Es del Juan Pazurita, wey. Pues es que no me deja rematar acá sabroso, wey, ¿viste? Toma, pendejo, ya te lo quité. Vamos. Vamos. Jolinesh, que voy contigo. Jolinesh, que mándame un buen centro. Mándamelo, 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 mándamelo. Mándamelo, 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 mándamelo. Ándale, wey, ahí está. Ya, wey, déjala así. Pues qué joto. Voy a la portería porque te veo medio, wey. Va al centro, wey. No, no olvídalo. Ya nos ganaron. Nos ganaron, verga. No manches. No hagas eso, Dracón. Se me para el corazón. Mientras no se te pare otra cosa. Hijo de la mañana. Ahí está. Ay. El cholazo. Cholazo. Todavía me quedé parado en la corte. Ira, ira, ira. Iro, 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 iro. Agarro hasta el Pazurito de Nylon. Otra victoria más. Palamanco. A ver, vamos. Ahora sí, cancélala. Deja. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!